¿Se escapó de la concentración? ¡Para nada! Simplemente a Marco Fabián se le apareció la afición mexicana dispuesta a la convivencia en pleno centro de Moscú en la tarde libre que el técnico Juan Carlos Osorio le otorgó a los seleccionados. El volante del tricolor dio clases completas y enseñó cómo bajarla y dominarla. ¿Y la afición? Feliz de poder ver de cerca a uno de los jugadores de la selección a unos pasos de la Plaza Roja y hasta de esternarle la confianza que hay en el tricolor. Eso sí, los nervios atacan si el mismísimo Fabián te pone el balón para bajarla. ¿Verdad que no es tan fácil dejarla quieta? Marco pone la muestra y luego todo el tiempo para que la afición pueda inmortalizar un encuentro inusual. Día de suerte para la afición mexicana porque no todos los días se pelotea con una estrella del tri a unos pasos de la Plaza Roja en fechas de Copa Mundial. Día de suerte para la afición mexicana. Gracias.